Muy buenos días Nayeli, excelente jueves para todos. Ya casi iniciamos el fin de semana y acompáñenme a un avance del pronóstico del tiempo. Si usted ya tiene planeado alguna actividad al aire libre, considere que el pronóstico de precipitación activo hasta en un 40 por ciento. Se van a presentar lluvias en algunas zonas del área metropolitana, la humedad en el ambiente de 65 por ciento y la temperatura por la tarde va a continuar calurosa superando los 30 grados centígrados, 32 marcando el termómetro y en el transcurso de la noche habrá un descenso en la temperatura hasta llegar a 22 grados centígrados. Yo regreso más adelante con el reporte completo, continúe con nosotros.